Aquí estamos entrando a la planta donde se procesa el agua, donde hacen los llenados, donde ponen las etiquetas. Esto se lo nombra sello, ¿verdad? Sí, sello es mi seguridad. Curitrone armárcigos de Jucos, Estado de México. Vamos a pasar a ver por aquí donde almacenan el agua. Aquí estamos en el llenado, donde estos muchachos están llenando los garrafones de agua. Ya 100% pura para su venta en poblaciones de Jucos y alrededores. Más adelantito tenemos el lavado con capacidad para tres garrafones. Ahí está. Esto es próximamente, ¿verdad? Próximamente, ¿verdad? Próximamente, ¿verdad? La botella es próximamente, ¿verdad? Sí, sí, de hecho ya la estamos manejando, nada más que para muestra, para pruebas a los clientes. Manejamos botellas de al litro, de a medio y a un cuarto. Aún no están a la venta, les comento, pero... Ya, a futuro. A futuro va a estar a la venta la botella de agua al litro, medio, cuartito. Aquí tenemos los garrafones de... ¿Cuántos litros le entran a estos garrafones? 5.000. 5.000 y 5.000. Aquí tenemos donde tenemos agua cruda. La que viene a continuación, que es el otro barril. Ya es donde ya está purificada, donde hacen los llenados. ¡Vamos!